Y comienza la batalla. Vemos a Mario vs. Mario, un dito que obviamente es Iben. Yo creería que Vini puede ganar porque no le conozco al otro competidor, pero Vini tiene mucha más experiencia por lo que ha llegado a escuchar. ¿Qué crees tú? Pienso que sí, efectivamente Vini ha ido a nacionales, tiene más experiencia, pero no podemos descartar a nuestro amigo de Manaví que usa Mario. Sí, o sea, por algo llegó al tobocho, me imagino que llegó, o no, ya habló, no hubo ya habló. Ahorita está Iben, el macho siempre en los ditos es 50-50, así que podemos esperar cualquier cosa, la verdad. Sí, cualquier up smash, cualquier man que puede ser el factor ya. Sí, puede ser un factor súper decisivo para la pelea. Ahí está el primer up smash. Vamos a darle uno, dos. Que down throw up, pero... ¡Y hoy Vini hizo mal DI y se lleva el stock con ese downer! ¡Wow! ¡Qué feo! Era DI para la plataforma, pero no quiso hacerlo. Sí, estuvo extraño, o sea, se fue directito hacia abajo, no hubo nada de DI ahí. De hecho, Vini es el de color rojo, así que está bien. ¡Wow! A ver... Porque en el tag dice Forpana el de rojo y el... Vinny está jugando súper bien, está controlando el match, ya va a llevarle a los 50 al otro compañero de Manaví. ¿Es una lida considerable? Muy considerable. ¿Up smash? No, eso no. No, esto oxidado. Primero esto oxidado y segundo no tiene rage, así que... Buen vivo grave. Buen vivo grave. Pero no consigue nada efectivo. ¿Y backthrow? No, backthrow. ¿Qué? ¿Se suicidó? Se suicidó. Creo que se suicidó, eso fue un suicidio. No, ¿cómo iba a matar eso? Eso no mató, ¿eh? Un saludo enorme para Vini, que tiene que hacerle por su vélcula a Yano, mi hija. Bueno, saludos desde... Saludos desde aquí, la casa de la cultura. Por el Love Live, por el Love Live. Tenemos en Quito Game Show, el Nacional 2018, disputándose entre... Entre el compañero Vini y el compañero de Manaví, que sigo sin saber quién es. Sí, efectivamente. No sé, sabemos cómo se llama. Pero aquí se retoman las acciones otra vez, Mario vs. Mario. Y veamos qué pasa en este match. Ahorita es Town & City, la verdad es que espero exactamente lo mismo. Espero que Vini siga con esa lead of V para zafarse, pero no funcionó. Es súper efectivo el up V cuando haces como es con Mario, pero Vini sabe que van a hacer el up V. Sí, ahorita están parejos, 35-35. Veamos qué pasa. Downthrow, up till up till upper, no pasa nada aquí. Pero... No, ese es tan even. Yo le veo even, pero Vini... No, fue muy buena lead, trató de leer el Erdosh para poder hacer Downer, pero no conectó. Vemos que un 84% por parte de Vini hacia el concursante de Manaví. Oh no, Jablot no... Casi, no. No aprovecha los Jablots. Creo que es una opción que debería optimizar, ya que Vini no está tequeando. Pero lo juegas Mario, y debes optimizar los Jablots. Ahorita yo veo bastante parejo el match, pero Vini se ve que tiene un poquito más de control en la pelea. Está presionando más. Con backers. Con backers. Uy, fue un buen tron, ¿y esto? Y tron, no es todo todavía. No, lanzó agua mal. Otro backer. Otro backer, y wow, no. Eso es todo. Y se acabó, ya. Ahí se acaba la primera stock. Vini tiene una considerable ventaja. Recordemos que esto es a la mejor de 5. Recordemos que Mario puede sacar un daño increíble con su clásico combo dentro, aptil, 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 y sacar un 50% podría ser. Sí, pero entre Marios no creo que sea tan posible porque ambos pueden cortarse los combos. ¿Con Nero o con Abbey? Con Nero. Ahorita, pero bien, o sea, vemos que Vini está haciendo un excelente trabajo. Y yo creo que ahorita Vini puede llevarse a torneo. Puede estar avanzando ahorita. A cuartos de final. Veamos, no, Vini, ahorita, bueno, yo no sé, ahorita creo que, creo que Vini puede ganarlo. La verdad es que ya, o sea, está presionando más, ve esos grabs, ve esa presión. ¡Uy! ¡Exacti, cabezazo! Bueno, todavía no creo que esté esto dicho. Veamos qué hace, cómo, qué hace Vini contra esa, o drop smash, ¿no? No, esa es posible. Sí, pero vemos una pequeña ventaja por parte de Vini, el 51%. Ahorita yo veo que Vini se está solidificando bastante en el juego y creo que, ¡guau! Vemos que aquí Vini ya está tomando más presión hacia el concursante de Manavita. Ahorita está, Vini ahorita podría, puede liquidar esto ya, ahorita puede cargar un poquito de love smash, podría matarlo y tiene ya 100. Yo creo que un poquito más. Un poquito más, un 100, 110, ¡oh! Buen pip grab, oh no, puede costarle eso, puede costarle, ¿no? Sí, pero no, se recupera bien. Bien, a ver, Vini. Aquí viene el love smash. No, está buscando el love smash, sí, está buscando el love smash. A veces no hay que pegar. ¡Uy! ¡No! Buscó, no, ya no llega. ¿Por qué hizo eso? No, mal. Si le spikeaba creo que no perdía mucho, pero el hecho de que no le haya pegado ya... Mucho no hay que arriesgarse mucho con el Fer. Con el Fer, es que el Fer manda muy abajo y tiene mucho ending la gala, así que... Ale. Ya, y nos confirma en el nombre, se llama Ale. Ah, y tiene el tag por Darío, o sea, oh, qué lindo. Pero aquí está 2-0 contra el Vini. 2-0. ¿Crees que Vini ahorita ya pueda estar más tranquilo después de solidificar un 2-0 ante... Sí, cuando tú ya ganas un dito, te sientes más seguro de tu personaje y quieres seguir usando? Sí, yo creo... No creo, no veo tan posible un reverse trío, pero veamos qué acciones llega a tomar Ale para poder... Para ver si es que mejora su juego, o no sé, capaz Vini gana 3-0. Aquí Vini representando al team consolidado por Sech Gaming. Sech Gaming, ahorita es el equipo más reciente visto y es uno de los equipos que mejores jugadores tiene, de los mejores ejemplares que hay en Quito. Efectivamente, tienen a Vini y Takato, que son hasta ahorita los que están confirmados. Pero vemos que van a usar otro pack, supongo yo. Creo que sí, ahorita deben estar configurando controles, no sé qué estarán haciendo. La verdad es que creo que quiere cambiar el control o algo así. Efectivamente. For Sech, el uno... For Sech y for Darío. La verdad es que tengo aprecio a todas las personas que sean amigos de Darío. Ya, este es 2-0 para Vini. Esperemos que esto se va a 2-1 o este es ya la definitiva. Veamos, ahorita vemos que van a Laila. No sé qué tan buen stage era este para Mario, pero como estamos en Ditos. No importa. La verdad es que estamos ante un match en que les favorece a ambos o les perjudica a ambos por igual. Efectivamente, comienza con Down the Rapper, aquí vienen los combos, un grupo y se zapa. Ve, me gusta cómo Vini está presionando, está buscando, está siempre buscando el aterrizaje y buscando los grabs para iniciar los starters de Mario. Pues tío, este no acaba en cualquier combo porque sabe que puede bloquear. Sí, la verdad es que Vini tiene muy buen match, tiene un juego muy sólido. Uy, casi le lee el Erdos, aquí viene el otro combo de Mario. Y sigue. Veamos, no, ahorita Vini sigue con ventaja. Puse el agua ahí, ups, no. Vaker. Prefiero hacer Vaker, según más seguro. Sí, pero, o sea, me encanta cómo Vini está presionando, o sea, no le deja mover. Sí, efectivamente. Ve los Vaker. Quiere regresar al stage, no puede. Ahorita otro Vaker. ¡Uy! ¡Qué buen amague! ¡Qué bien! Hace forward smash amagándole. Eso fue muy bien pensado por parte de Vini. Veamos, creo que esto ya estaría decidido en un 3-0, creería. Veamos qué pasa, pero yo creería que ya está decidido. Sí, efectivamente, está sacando más lead de Vini en esta ocasión. Y, pues, otro grab aquí, perfecto. Otro grab, Vini presionando. Ya está. Presionando. Tiene al oponente donde quiere. Sí, le está presionando, le obliga a aterrizar, le obliga a caer en su grab. Hace herdos sospechosos. ¡Uy! Y dan throw off a Fer de parte de Alec. Eso fue un muy buen movimiento. Veamos cómo reacciona Vini ante esa jugada. Vini está tranquilo, sabe que si tiene que pasar, tiene que pasar. Sí, ahorita Vini tiene ventaja, pero veamos si se la mantiene. ¿Puede retomar Alec? Sí, tal vez, sí. Mario con Rage es muy peligroso. Sí, efectivamente. Porque debería considerar eso también. Uy, 50 por 100, 63. Spike y Ted, muy buen take. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, pero! ¡Una capa allá de la I! Eso estuvo... ¿Esto está even? Está even, se volvió even. La pelea que parecía estar de un solo lado, ahorita se ve completamente pareja. Un buen backer por parte de Vini. ¡Bakio, Zivini! Buen DI, ahorita Vini presiona... ¡Oh, qué buen uso del... ¡Bakio, Zivini! Buen backer. ¿Qué buen uso del backer? ¿Bakio o... Un buen trump. Estando el trump ahí para puniciar. Ahí está, eso está todo. ¿Bakio? No, no, no. ¡Aún no! Aún no está. Está oxidado ahorita. Vini ya empieza a desechar. ¡Oh, pues, bien! Eso es todo para el concurso de Manavita, Ale. Sí, fue muy buen match. Bien, Vini, felicidades. ¡Gracias!